Pecho a pechuga Engancha Esta pieza parece una granja Aprieta, aprieta, aprieta Engancha Ay, Michelito Tranquilo, Bobby Ahora sí Que se puso buena la cosa Todo el mundo tan en la gozadera Con este ritmo en mi tierra Voy por mi madre, muevo a cualquiera Perico arrapiao, lao a lao Es como se baila, bien pegado Pecho a pechuga, bien quemado Pecho a pechuga, do it now Engancha Pecho a pechuga, aprieta Pecho a pechuga, aprieta Pecho a pechuga, aprieta Engancha Pecho a pechuga, aprieta Pecho a pechuga, aprieta Pecho a pechuga, aprieta Engancha Pecho a pechuga, baby Pulano, explícamelo a esa gente Cómo se baila esta cuestión Pecho a pechuga, chuga, chuga Pero bueno, parece que el maestro al señor está montado Sigue ahí Que te va muy bien, no pares No me venga aquí con agua Ponese la línea, señores Everybody obey the chorus Perico rápido, side to side Get on the good foot, do it right Pecho a pechuga, chest and press Pecho a pechuga, make it press Engancha Pecho a pechuga, aprieta Pecho a pechuga, aprieta Pecho a pechuga, aprieta Engancha Pecho a pechuga, aprieta Pecho a pechuga, aprieta Pecho a pechuga, aprieta Engancha Pecho a pechuga, baby Y tengo aceite Apriéntame, mami, si quieres rebalar Friendo pechuga Pechuga, pechuga, pechuga ¡Ah! ¡Engancha! ¡A qué calor! And it's getting hot up in here Juanito trajo la leña Y van quemando el techo Si siguen pechuga a pecho Llamen los bomberos Estos aquí son cor de rumberos Y no quieren agua Los que quieren cuero Tambor, agüira, acordeón ¡Engancha! Por el amor de Dios ¡Engancha! ¡Engancha! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Engancha! ¡Aprieta! ¡Engancha! ¡Aprieta! ¡Engancha!